Vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia. No sin antes presentar, por supuesto, al doctor Roberto Rivera Luna. El doctor Rivera Luna es miembro titular de esta Academia Nacional de Medicina. Él es investigador nacional nivel 3 y además es investigador en oncología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. La ponencia con la que hoy nos va a complementar este módulo de oncología es epidemiología molecular de la leucemia aguda linfoblástica en el niño mexicano. Y con esto daremos redondeo de lo que es, por supuesto, el concepto de la medicina translacional de lo molecular a lo clínico. Por favor, doctor, bienvenido. Mientras me hacen favor de prepararme en mi presentación, agradezco la invitación de la doctora Pelaya y a los compañeros que puedan estar presentes en nuestra academia y a todos los que están interesados, médicos o técnicos, en el tema, en este caso en particular, de cáncer infantil. Bueno, pues, iniciaremos nuestra presentación y trataremos de ajustarnos al tiempo señalado. La epidemiología molecular de la leucemia linfoblástica aguda en el niño mexicano tiene situaciones muy particulares y lo que necesitamos es ejemplificar toda la situación que está sucediendo en México. Hay mucho escrito a nivel internacional, pero lo que nos debe de interesar en forma muy particular es el cáncer infantil y de esto la leucemia aguda linfoblástica, dada la incidencia tan constante y persistente. bien, en el 2018, dentro del censo de población, a través de la Dirección General de Epidemiología, se estaban reportando 6.300 casos nuevos con cáncer en general, para que en el momento actual, en 2022, por el principio de, por ahí del mes de marzo, el reporte casi duplica el nivel de cáncer infantil. Estamos alrededor de 11.200 y tantos, 260 al parecer. Esto nos está dando una tendencia a la alza sumamente importante. Y abajo en la transparencia nada más cito, y es una cosa importante, la formación de recursos humanos, específicamente refiriéndome a oncólogos y hematólogos pediatras, el cual para ese entonces existían 264 y en la actualidad están en el rango de 370 y tantos médicos especialistas. Bien, en el caso específico de la leucemia, se hizo un análisis en el 2015 y había, en el total, desde el 2007 al 2015, 24.159 pacientes con cáncer. De estos, en el año 2015, 3.419, la mitad, un poco más de la mitad, leucemias, representaba el 59%. Entonces, como ustedes pueden ver, es más de la mitad de todos los cánceres infantiles, la presencia de leucemias. Esta es una situación que necesitamos estar conscientes, sobre todo los que somos profesionales de la salud y nos dedicamos al tema de cáncer infantil. Hace algunos años, en 2017, hicimos las tasas de incidencia a nivel de un sistema de salud del Seguro Popular y en ese entonces la incidencia, y sigue siendo persistentemente la misma cantidad, la incidencia por millón por año de leucemia aguda linfoblástica, que es la segunda columna, pueden ustedes observar que, pues, este, es bastante, bastante alta, a tal grado que las instituciones europeas y, sobre todo, de Estados Unidos, nos han solicitado mayor información, mayor documentación, situación que hemos hecho a través de publicaciones varias a nivel internacional, sobre el problema del cáncer infantil y de estos específicamente, de que la mitad, un poquito más de la mitad, son leucemias, y de estas leucemias, el 85% son leucemias agudas linfoblásticas. De esta manera, constituye un verdadero problema de salud que necesitamos estar conscientes. Después, hay una serie de padecimientos dentro del grupo de leucemias que, para fines de esta presentación y para fines reales, son realmente muy pocas, la tasa de incidencia es muy baja. Clásicamente, cuando hablamos de epidemiología molecular, pues, tenemos que enfocarnos a los modelos causales. Modelos causales es la relación causa-efecto o la presencia de algún factor que sea predisponente y permita el desarrollo de estas patologías. Y, clásicamente, pues, se señala la susceptibilidad que existen en ciertas poblaciones pediátricas, como es clásicamente lo señalado, por ejemplo, en el síndrome de Down, que tiene una tendencia mayor para el desarrollo de leucemias que el de la población general. La exposición ambiental a insecticidas, fertilizantes, hidrocarburos. Y el periodo de vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad en el concepto epidemiológico, hablamos por grupos de edad. Es indiscutible que la leucemia aguda linfoblástica realmente disminuye en forma muy significativa a partir de los 10 años de edad, de los 10 años en adelante, pero no así en los primeros 5 años de edad, en la cual la situación se hace, es en el que el mayor número de niños se enferman en este grupo de edad. En cuanto a la epidemiología molecular, pues, indiscutiblemente hay dos situaciones, el concepto genético y el medio ambiente para el desarrollo de estas leucemias, como lo habíamos mencionado. Y no pretendemos analizar cada uno de estos síndromes que son múltiples, pero que representan solamente, solamente, de acuerdo a las estadísticas internacionales, el 9%. En otras palabras, 90 y tantos por ciento, 89% van a ser causadas por otras instancias. Y recientemente existe una verdadera preocupación a nivel, debe de existir una preocupación intensa en México, ya que el nivel sociocultural, consecuentemente económico, y la raza siendo mestizos, y aún los amerindios, o sea, razas nativas, sobre todo en el sureste mexicano, pero prácticamente en toda la República Mexicana, tienen una incidencia mucho mayor, como ya habíamos mencionado, y como lo vamos a ver más adelante. Consecuentemente, el conocimiento de las leucemias a través de la raza, el medio ambiente, pueden afectar las estrategias de tratamiento. Es un error el decir que nuestros resultados son muy malos, debido a la falta, si los comparamos con países desarrollados, a la falta de una planeación correcta de protocolos para niños con leucemia aguda nifoblástica. Esto tiene un trasfondo muy importante que necesitamos analizar. Entrando en materia, en cuanto a la frecuencia de inmunofenotipos, indiscutiblemente que, y en términos generales no particulares, la leucemia aguda nifoblástica, se va a caracterizar por tener tres grupos, el pre-B, el pre-B temprano, y el pre-B transicional. Y la forma un poco más madura de estos inmunofenotipos es PRO-B, o sea, una etapa más madura, y las T's que prácticamente en nuestro medio son sumamente escasas. Sumamente escasas si los comparamos con que la leucemia aguda nifoblástica pre-B, prácticamente abarca más del 82 a 85% de todas las leucemias. En la Sociedad Americana del Cáncer, en un periodo del 2001 al 2010, se hizo un análisis en relación a las razas que habitan Estados Unidos, en términos muy generales, y se denotó una situación muy importante, que la población mal llamada hispánica, al definir hispánica, existen bastante documentación, y les puedo yo decir que los hispanos en Estados Unidos no es que sean de España, sino son latinoamericanos, preferentemente mexicanos, en un 86 a 87%, y el resto son centroamericanos y algunos pocos, relativamente pocos, sudamericanos. Entonces, regresamos al término de hispanos, que realmente es muy, para mí es muy despectivo, es muy peculiar, el que sean agrupados como si fuera un canasto de basura, todos los que somos latinoamericanos. Pero, en fin, regresando al punto, la gran mayoría, entonces, son méxicoamericanos, son mexicanos ilegales e ilegales, de los cuales de ilegales tenemos una cifra tremendamente elevada, cerca de 11 millones de niños, niños mexicanos ilegales se encuentran en la actualidad. Esto está publicado por estadísticas internacionales y estadísticas de Estados Unidos. Y vean ustedes que la columna en la cual existe un poco más, y esto se ve más significativo, ahorita que analicemos otros datos, de hispanos que de niños de raza blanca. Entonces, esto nos hace ver que necesitamos entrar en detalle, en detalle porque vamos a ver que estos niños, los hispánicos, y los niños mexicanos, que es el interés primordial, los niños que viven en México, pues tienen situaciones muy peculiares. El Sistema Nacional de Registro de Estados Unidos, el CER, señala claramente en el cuadro rojo que está mencionado aquí, que los hispanos, tanto en el niño como en la niña, su tasa de incidencia es de 2.2 para las niñas y 2.6 para los niños por 100 mil o 26 por millón, como ustedes quieran verlo. Pero es superior la incidencia que a los niños blancos. Vean ustedes que el blanco tiene 1.7 en el caso de las niñas y el 2.1 en comparación a 2.6. Entonces, estas son situaciones que ha despertado muchísima inquietud en las grandes instituciones de investigación y en las grandes instituciones de atención a la salud de niños con cáncer en los Estados Unidos. Y nos debe de despertar esa inquietud a nosotros por una multitud de factores. Hablando de la genotitificación, uno de los grandes estudiosos de las leucemias agudas linfoblásticas en el espectro de tratamiento y diagnóstico es el doctor Pui del Hospital San Judas en Memphis. Y al hacer un pastel, pueden ustedes observar que la más común fue aquellos que tenían más de 45 cromosomas al momento del diagnóstico, hiperdiploidías. Y después, disminuyendo, porque se comparan con incidencias previas, de años previos, la ETB6 Roneckis, que tiene un pronóstico no tan desfavorable como lo que vamos a ver más adelante. Después, en tercer lugar, se encuentra la parecida al cromosoma Filadelfia o pH-like, en la cual vamos también a hablar muy en particular de esta entidad, pero recordemos que ellos reportan 8.8 por ciento. De todas las leucemias analizadas, que fueron más de 1.800 niños, 8.8 fueron pH-like. Y así continuamos, no pretendemos hacer un análisis exhaustivo, pero vuelvo a poner aquí una flecha sobre hipodiploidía, menos de 44 cromosomas, y hay una subdivisión, pero no se ha sacado en conclusiones si existe una verdadera significancia entre la situación de la hipodiploidía moderada, mínima o muy acentuada. Pero hipodiploidía es un parámetro que es necesario que se conozca al respecto. Bueno, una vez recordadas esas cifras, pasamos a las nuestras. Si ustedes recuerdan, me tengo que saltar del azul para hablar de lo más importante. Si ustedes recuerdan, era 1.8 de pH-like, el cual la alteración es CRLF2, y vamos a hablar de ella, pero CRLF2, que tiene un mal pronóstico, mal pronóstico, se encuentra en el 31 por ciento de los casos de los niños mexicanos. Esto conlleva muchísimas implicaciones, tanto del diseño del sector salud para la atención de estos niños, para poseer laboratorios sumamente capacitados para el diagnóstico. Laboratorios, estamos hablando, laboratorios que trabajan en biología molecular. Y después, otras entidades que están con la estrellita, el amarillo, que viene siendo hipodiploidía, que son menos de 43 cromosomas, 44, pero de todos modos el número disminuido. Y el 5 por ciento tenemos de la amplificación 21 y el cromosoma Filadelfia, el 922 o CBRL, es correcto, BCR, ABL, perdón. Bueno, la situación es que solamente una tercera parte, casi una tercera parte de todo esto, constituyen leucemias de un riesgo, como factor riesgo, más aceptable, más favorable. El tener leucemia no es hablar de situaciones favorables, qué bueno que tienes un riesgo favorable de leucemia, pues sería producente, contradictorio el expresarlo así. Pero este tipo de pacientes responden muy bien a la quimioterapia, tienen una tasa de curación del 90 por ciento, 88, pero vamos a hablar de todas esas situaciones más adelante. bien, hay múltiples factores que tenemos en cuenta, que debemos de tener en cuenta y esto es la presencia, la expresión de los ícaros 6 y 8, estas isoformas que interrumpen la diferenciación celular y la proliferación de estirpe linfoide, de tal manera que estos pacientes tienen una alta tasa de recaída y de muerte. Entonces, recordemos estas isoformas ícaros 6 y 8, porque este es uno de los varios factores que los niños con leucemia aguda linfoblástica en México, en México, son las que condicionan una mortalidad relativamente alta. Y digo todo esto en México dos veces porque todo el mundo y sobre todo los compañeros que no están adentrados en el problema de las leucemias o los compañeros que manejan adultos dicen, bueno, pues entonces ponle protocolos norteamericanos y se resuelve el problema. Ahí no está el problema, el problema está en la biología de estos tumores. Y así tenemos que en este estudio tuvimos significativamente una tasa de recaída sumamente elevada en comparación al resto de los pacientes que no mostraron que mostraron una respuesta, pero también la tasa de mortalidad tuvo una significancia estadística, de tal manera que esto nos demuestra y no a nosotros sino a estos a nivel mundial que la presencia de ícaros es 6 y 8, es sumamente desfavorable con un pobre pronóstico, vean ustedes una supervivencia del 39%, en un periodo libre de enfermedad y una supervivencia global de aproximadamente 38%. Entonces, resumiendo, ícaros 6 y 8 es mal pronóstico. Pasemos a otra situación. En el año 2012, el grupo de Children's Oncology Group publicó los hallazgos en una de las revistas más prestigiosas para la situación clínica del cáncer, incluyendo la oncología pediátrica. Y esta fue la presencia del polimorfismo de un nucleótido que más adelante vamos a enseñar, que es el arit 5B, el nucleótido del arit 5B, este polimorfismo contribuyó de acuerdo a los resultados de estas personas, de estos investigadores, una gran incidencia, aquellos que la tenían y aquellos que no la tenían, su ausencia no se hacía notar. En otras palabras, aumenta la incidencia en aquellos pacientes que contienen el polimorfismo del arit 5B y consecuentemente el tratamiento de estos niños es sumamente difícil con una alta tasa de mortalidad. Ellos demostraron en su estudio al evaluar en Estados Unidos, afroamericanos, caucásicos, australianos, chinos e hispanos en Estados Unidos y de aquí se tomaron pacientes mexicanos con leucemia aguda linfoblástica ilegales, de tal manera que sirvió como muestra para demostrar que los mexicanos de alguna manera tenían el alelo de riesgo para el polimorfismo de un solo nucleótido, el C, pues una tasa mucho mayor que el resto de todos los estudiados y obviamente los controles como ustedes pueden observar, también los controles tuvieron ese alelo de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente y esa es la situación que se está planteando muy seriamente, aquellos pacientes que tienen el polimorfismo de un solo nucleótido, llámese C, A o G y que no tienen leucemia, ¿qué debemos de hacer? ¿Seguirlos? Pues no podemos tomar aquí a 30 millones de niños y hacerles el análisis, lo que necesitamos hacer es mejor medicina, pensar siempre que existen posibilidades de que cualquier niño mexicano tenga una posibilidad de la presencia de estos alelos. Este es el A y el A fue menos elevado, pero es muy parecido en términos generales a lo de los hispanos, vean ustedes, tanto en los controles como en los niños y en los caucásicos es mucho menor. Bueno, ¿qué va a pasar entonces con todo esto? Bueno, ¿qué pasó más bien dicho en este estudio? Pues en este estudio se observó que los alelos C, 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 T y TT presentaron recaídas a seis años del diagnóstico y en el análisis que se hizo el factor más importante fue la conclusión de la presencia de este polimorfismo de estos nucleótidos, queriendo decir con esto que pues cuáles van a ser las opciones terapéuticas y se plantean situaciones sumamente complejas. Por otro lado, se analizó en resumidas cuentas, se comparó nada más el grupo de niños blancos, pacientes con los alelos positivos y controles y vean ustedes lo que ya habíamos platicado o presentado en el mismo trabajo de los señores, pues que la cantidad de casos con leucemia aguda linfoblástico y la presencia de estos alelos en niños hispánicos era sumamente elevada. Debido a esta situación, nosotros en el año 2017, 2016 comenzamos con la ayuda de Michael Dean del Instituto de Cáncer del National Cancer Institute de Bethesda y se desarrolló en la presencia del laboratorio en la cual todos participamos en el Instituto Nacional de Pediatría e hicimos un estudio de polimorfismo de un solo nucleótido a imagen y semejanza de lo que se presentó en el grupo del Children's College Group que hace un momento acabo de mostrar y se notó pues lo que ya se había señalado pero ahora sí con niños totalmente mexicanos seguros de que pudieran o no ser mexicanos de acuerdo al perfil que los norteamericanos hicieron de los niños mexicanos ilegales y entonces tomamos 300 pacientes pero esos 300 pacientes casi en forma balanceada se tomaron de Hermosillo Sonora del Hospital de Niños del Hospital de Mérida Yucatán del Hospital de Niños y del Instituto Nacional de Pediatría con 384 controles sanos divididos más o menos de la manera que les acabo de exponer y de esta manera fue la detección del C del alelo C del alelo A y del alelo G en primer lugar estaba nada más presente en todo este estudio estuvo presente nada más las leucemias PREV las leucemias T ninguna ninguna alcanzó a marcarse y lo presento nada más como datos clínicos generales y aquí es importante mencionar que muchos de estos niños bueno el 13% aquí está el 13% tuvieron genes de fusión que aquí se ven en esta tabla pero lo importante es la genotipificación y las frecuencias de los alelos sobre todo del alelo C como existe al comparar la población con leucemia aguda linfoblástica y los controles una significancia estadística muy importante lo mismo es para el alelo A en la misma situación y para el alelo G cuando comparamos los dos tipos de leucemias que se vieron en el programa aun cuando aquí eran muy reducidos ese fue el número que se encontraron de los 300 pacientes estudiados 14 eran T hubo una diferencia estadística significativa en cuanto a la comparación en términos generales seguimos más adelante entonces ya quedamos también no nada más el ícaros no nada más el aritzincobe el polimorfismo pero iniciamos debido a la alta tasa de incidencia que se reporta en la literatura en niños hispanos en Estados Unidos que poseen el subtipo PH-like que es otra cosa que es un rearreglo del CRLF2 y en la cual lo estudiamos el subtipo siendo en este momento al parecer por lo que mostré en la transparencia en pastel que el 30% de estos niños resultaron ser positivos y el problema principal es no administrar la terapia correcta pero el problema es que no todos los niños con estos rearreglos se pueden sobre todo estamos hablando de la Secretaría de Salud de los 58 hospitales que están registrados para el manejo del niño con cáncer esto va desde Tijuana hasta Mérida pues no todos tienen la capacidad instalada se sorprenderán pero existen algunos estados por lo general por lo general hay un hospital por estado y otros estados tienen dos o tres como son Jalisco como es Nuevo León pero lo importante está en que pues estos lugares pequeños no tienen la capacidad de llevar a cabo estos estudios entonces el diagnóstico es muy deficiente y por supuesto la respuesta terapéutica es muy mala y eventualmente el paciente fallece los genes de alta expresión fueron del 50% que están expresados en esta línea negra pero en la parte exterior la gris nos muestra las CRLF2 o PH-like en los cuales dan una expresión muy elevada en el 63% de todos los casos estudiados el problema principal cualquier institución por muy pequeña que sea pues puede subir a 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 mejor esquema con las mejores respuestas posibles y adjudicarlo a sus pacientes pero el problema principal es que si no tiene un diagnóstico molecular una evaluación integral de su situación de leucemia pues indiscutiblemente que no importa qué tan bueno sea tal o cual esquema estos niños van a recaer eventualmente y fallecer entonces el grave problema que tenemos en méxico es precisamente la falta de este inhibidor de tirosina tirosina quinaza que permite bloquear el crlf2 y al no tenerlo muchísimos hospitales muchos hospitales desconozco el sistema del seguro social aun cuando tengo 40 años de pertenecer al sector salud pero no sé los resultados de ellos desconozco también los resultados del liste de sedena de pemex de naval pero en cuanto a salubridad pues nada más hay tres hospitales que hacen esto en salubridad es el infantil de méxico el nacional de pediatría y el hospital civil de guadalajara tenían en monterrey también el sistema pero por razones que desconozco el universitario dejó de funcionar que nuevamente van a tener otra vez la capacitación de los técnicos porque se necesita una capacitación del técnico y del biólogo que pueda hacer todo este tipo de análisis bien ¿qué pasó con esta población? pues indiscutiblemente la probabilidad de supervivencia global cuando el paciente tiene un CRLF2 con una alta carga de leucocitos más de 50 mil ven ustedes la supervivencia difícilmente va al 63% y no vamos a analizar las demás curvas pero las demás curvas tienen CRLF2 pero con cuenta de leucocitos normales entonces debemos de pensar bueno entonces la cuenta de leucocitos normal es un factor pronóstico sí sí lo es han pasado 50 años de la medicina en México y en el mundo en el manejo de los niños con cáncer y con leucemia y uno de los primeros parámetros que siempre fue señalado es la cuenta total de leucocitos al momento del diagnóstico y entonces aquí la situación del CRLF2 se debilita para hacer un verdadero análisis y el verdadero mal resultado malo es precisamente cuando tenemos un CRLF2 con más de 50 mil leucocitos ahora cuando hablamos del periodo libre de enfermedad pues la situación es discretamente mayor al enunciado como la supervivencia general cuando hablamos de supervivencia tenemos que tener una referencia y esto es sumamente importante porque si somos únicamente los mexicanos que nos comparamos con los mexicanos no podemos tener una referencia científica sólida que nos permita realmente desarrollar conclusiones que deben ser claras y precisas en Estados Unidos este es uno de los tantos reportes que existen este salió en el 2019 con un protocolo que es el San Judas 16 pues el 92% vive a los 10 años a los 10 años en el periodo libre de perdón supervivencia global esto quiere decir con y sin recaída porque hay pacientes que están vivos y en recaída pero otros están vivos y en remisión continua entonces pero de cualquier manera es sumamente alta cuando se analiza el periodo libre de enfermedad que no tienen leucemia y que han alcanzado 10 años el 87.2 de estos niños están libres de enfermedad entonces esto quiere decir que pues sus resultados son sumamente buenos pero tenemos que partir que con el grupo cooperativo que ellos tienen que dominan 263 hospitales en Estados Unidos el Children's Oncology Group el COG se estandariza todo en condiciones ideales quisiéramos que todo se estandarizara en México todos los sistemas de salud número uno todos los diagnósticos precisos toda la biología molecular y lo mismo los protocolos es difícil necesitamos seguir trabajando para tratar de salir adelante de toda esta serie de problemas después la literatura sajona menciona qué le pasa a los hispanos pues casi igual que en México casi igual que en México a pesar de que estos niños por la situación actual independientemente si es el partido republicano o es el demócrata los niños ilegales pocos son los que se regresan a México nosotros los recibimos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores al Instituto Nacional de Pediatría pero no todos se mandan para acá muchos se quedan allá y se hacen estudios como el estudio del ARIT 5B con niños mexicanos ilegales pero no 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 le están produciendo ningún daño al contrario les ayudan a salir adelante y curarse pero si es una una situación que pues tenemos que ver bueno a pesar se comparan dos grupos los niños mexicanos que viven en ciudades urbanizadas que viven en condiciones aceptables de nivel socioeconómico cultural que viven en colonias no son colonias aquí se llaman distritos allá en distritos de personas que tienen un ingreso medio bien estable vean ustedes que a pesar de eso siendo niños mexicanos tienen el 75% de supervivencia comparada con el 89% que se vio en la tabla anterior 87% perdón comparadas con los niños en rojo que viven exclusivamente en barrios o en zonas de puros mexicanos y méxico americanos y latinos como ustedes quieren ver vean ustedes la gran diferencia esto no quiere decir que estos niños no tengan todos sus estudios completos no quiere decir porque son niños del Children's Oncology Group no quiere decir que estos niños no fueron manejados adecuadamente en estos niños se les dio todo el tratamiento como se le da a los demás pacientes lo que quiere decir es un efecto racial por eso es que en cuanto a la situación al desglosar la situación de la epidemiología molecular hay muchos factores muchos síndromes etcétera pero hasta abajo en actualidad se está poniendo el nivel sociocultural y racial el niño mexicano consecuentemente necesita tener más estudio tanto en Estados Unidos como en México para poder lograr algo definitivo por último nada más señalar que hicimos un estudio con el Instituto de Salud Pública de Cuernavaca y nosotros al analizar 8 mil 977 niños con leucemia aguda linfoplástica y que fueron tratadas con un mismo protocolo y en el sentido real pues del 2005 al 2012 la supervivencia global pues fue la misma 60.9 61.4 aquí lo único que podemos decirle decirles es que todos estos niños no llegaron a tener todo el espectro de estudio de biología molecular que amerita actualmente un niño con leucemia y en muchos de los hospitales que manejaron los niños difícilmente tenían un banco de sangre y un laboratorio para una biometría hemática y nada más pero esa es la realidad que tenemos en México entonces lo que necesitamos es seguir luchando y agradezco mucho su atención buen día